Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formas parte de nuestra familia. Esta familia que estamos todos los días en contacto. Entrar a mi canal es entrar a mi mundo, el mundo de la reina de YouTube. Esta reina que se coronó yo solita para decirle al mundo, al universo, que todas las mujeres somos reina. Hoy les traigo una mascarilla de piña y huevo. Estos dos ingredientes son los mejores efoliantes para nuestra piel, para tener un cutis rejuvenecido. Y al mezclarlo junto con otra cosita más, hacemos la mascarilla perfecta. Así que sin más preámbulo, vámonos por allá. Sí, por la izquierda otra vez, hacer nuestra mascarilla de piña y huevo. Y los ingredientes que vamos a necesitar para esta mascarilla de piña y huevo, es precisamente esto, media taza de piña picadita, una cucharada de harina de trigo. Vamos a necesitar un huevo entero con cáscara y todo, bien lavadito. Y vamos a necesitar una cucharada grande de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar tres cápsulas o tres tabletas bien machacaditas de vitamina E. Si no tienes en este momento vitamina E, no te preocupes, le pones una cucharada de cualquier aceite que tengas en casa. Ahora lo que vamos a hacer es poner en la licuadora el huevo enterito con la cáscara y todo y la piña. La cucharada de harina de trigo la vamos a agregar al final con el aceite de vitamina E. Así que vámonos por allá para poner en nuestra licuadora nuestro huevo y mitad de la taza de piña. Y aquí en nuestra licuadora vamos a poner el huevo y vamos a poner la mitad de una taza de piña picadita y la vamos a licuar por unos segundos. Solamente la piña y el huevo enterito. Y al pasar unos segunditos ya tenemos licuada la piña con el huevo. Y aquí ya tenemos licuado el huevo enterito con la piña. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la cucharada grande de harina de trigo. Si no tienen harina de trigo pueden usar una cucharada de maicena o una cucharada de harina de arroz. Pero a mí me gusta preferiblemente más la harina de trigo. Y le vamos a agregar una cucharada grande de aceite de vitamina E o tres cápsulas o tres tabletas de vitamina E. Ahora la vamos a mover despacito hasta diluir toda la harina de trigo. Con la cucharada de aceite de vitamina E con el huevo y la piña que ya están licuados. Recuerden si no tienen ninguna vitamina E pues le van a agregar una cucharada de aceite de oliva o cualquier aceite que tengan en casa. Y aquí ya tenemos nuestra mascarilla preparada. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla que huele deliciosa. Pero antes de ponérmela me voy a quitar mi pestaña postiza, un poquito de maquillaje y lavar mi carita. Porque siempre antes de ponerte tus mascarillas tienes que quitarte el maquillaje y lavar tu cara. Así que rapidito, en un ratito estoy aquí con ustedes. Y aquí ya estamos de regreso. Miren, quería decirles a ustedes que limpiar nuestro cutie es muy importante. Porque vamos a quitar todas las impurezas del maquillaje antes de poner nuestra mascarilla. Hay veces que se puede esfoliar la piel solamente y después poner mascarilla. Por ejemplo, hay veces que te puedes esfoliar la piel con simplemente dos cucharadas de azúcar y una de agua. Y te la pones por toda tu carita, mueves tus masajes y te enjuagas y te pones una mascarilla. Pero hay muchas veces que podemos hacer la efoliación junto con la mascarilla. Eri, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Por eso es que ustedes en el mercado muchas veces leen mascarillas efoliantes. Viene la efoliación y viene la mascarilla. Por lo tanto, sí se puede esfoliar y poner la mascarilla al mismo tiempo. No pasa nada y hace muy buen efecto. Pues aquí ya tenemos nuestra mascarilla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en nuestra manito la mascarilla. Vamos a frotarla en nuestra mano y siempre les digo que la cara hay que acariciarla. Vamos a masajear de adentro afuera hacia arriba de esta forma. Vamos a masajear. Recuerden que casi siempre en todos los videos donde les pongo mascarilla, les vuelvo a repetir los masajes faciales. Porque estos son muy importantes. Es lo primordial cuando te pones una mascarilla para que tenga la terminación y los beneficios adecuados. Vamos a ponernos más mascarilla. Y esta mascarilla de piña huele riquísima. Es una mascarilla que te vas a relajar cuando te pongas. Miren, así en la frente, dos deditos intercambiando para arriba y después del medio afuera tomando toda la frente. Estas mascarillas y todas las que yo hago, sí se pueden poner en el contorno de los ojos. Otras mascarillas, no sé los ingredientes, pero las que yo hago, sí la puedes poner en el contorno, debajo de los ojos, que no va a pasar nada. Te vas a pasar suavemente por debajo de los ojos y con la yema de los deditos, te vas a pasar de adentro afuera hasta arriba, donde vamos a estirar y masajear esta parte de aquí para no tener patas de gallo, como ustedes ven. Y ahora vamos para el cuello, para ponernos nuestra manito debajo de la cara, donde vamos a trabajar las mejillas. Este le puse el masaje del corazón, porque si ustedes ven, parece que vamos a formar un corazón. Y a la vez que te pones tus mejillas firmes, estás también trabajando en la papada. Quiero aclararle, siempre les voy a repetir, que no se toquen duro las glándulas del cuello. No se hagan ningún masaje fuerte en esta parte del cuello. Simplemente vas a poner de esta forma la mascarilla y te vas a llevar de abajo arriba suavecito, suavecito, dando unas palmaditas sin tocar el cuello profundamente, sin tocar las glándulas. Vamos solamente a tocar la piel para que no esté flácida. Y ahora vamos a poner nuestra mano en el medio de abajo de la cara. Vamos a tocar con el ejercicio de pulpo, que es con los dedos de esta forma, circularmente, llevando nuestra mejilla de adentro a fuera, hacia arriba. Si tienes los surcos muy pronunciados o quieres evitar estas arrugas al lado de la boca, vas a utilizar tus dedos desde aquí, desde el terminar el bigote, como le decimos, aquí y vamos a masajear nuestras mejillas y estirar esta parte de aquí. Egui, la piel no se puede estirar, la piel si se puede estirar, cuidar y cambiar. Recuerda esas tres palabras, estirar la piel si lo puedes hacer con masajes y las mascarillas adecuadas. Por ejemplo, te vas a llevar la piel con esta mascarilla de adentro a fuera, estirando la piel hacia afuera. Y vamos a subir aquí. La piel es como el pelo. La mujer tiene el pelo rizo y estirándose el cabello, se pone el pelo lacio. La piel que está flácida, la piel que está caída, la piel que tiene las células muertas y va envejeciendo, la podemos esfoliar, la podemos cuidar, la podemos masajear y la podemos cambiar a cualquier edad. Miren, de esta forma y llevando nuestras mejillas hacia arriba con la palma de las manos sin llevarla abajo de los ojos. Este ejercicio también es muy bueno para las personas que tienen doble cuello o las personas que tienen muy ancha esta parte de aquí de la cara. Como ustedes ven, al masajear de esta forma, la cara se forma una forma más fina, más bonita. Cuántas repeticiones, Elgi, las que tú quieras darte. Ahora voy a mojar otro poquito más en mis manitos de la mascarilla y la voy a pasar nuevamente. Vamos a dar masajes alrededor de la boca que puedes llevar a los labios. Y volvemos a llevar nuestra piel afuera, arriba. Y en los párpados la podemos usar también. Siempre que usen las mascarillas o aceite en los párpados, tengan cuidado, no le caigan adentro de sus ojitos. Vamos a pasar, vamos a aguantar la piel, vamos a llevarla arriba, afuera. Subimos la piel del párpado caído, aguantamos unos segundos, arriba, afuera. Y como ustedes ven, ya nos queda nuestra mascarilla y la vamos a dejar 30 minutos. La vamos a quitar con agua tibia y después con agua fría. Ahora, siempre traten cuando se hagan la mascarilla de sentarse, oír música, leer un libro. Forma que ustedes tengan la mascarilla y estén relajada para que los músculos de su carita estén relajados y la mascarilla trabaje debidamente. Como ustedes ven, nos vamos a estirar nuestra piel de esta forma. Es una mascarilla rejuvenecedora, esfoliante. Es una mascarilla que te va a quitar anchos de encima porque simplemente lo que te va a hacer es esfoliar tu cutis. Recuerden mujeres, que el secreto de tener una piel joven, una piel bonita, de aparentar menos edad, es esfoliar tu cutis. Porque las células no están muertas. Las células cuando están muertas de tu piel, de tu cutis, se envejece. Y ahí es donde las personas se van viendo mayor. Por eso es la diferencia de las mujeres que nos cuidamos nuestra piel y las mujeres que no se cuidan la piel, que van a aparentar siempre más años. Muchas mujeres no toman el tiempo porque piensan, un momentico, ya ustedes saben, vida real. Que piensan, que las mascarillas son muy caras, que hay productos muy caros, que no se pueden esfoliar y cuidar la piel. Y no saben que aquí en el canal de la EGGI con poquito dinero te vas a hacer mascarillas, te vas a esfoliar, te vas a rejuvenecer y vas a tener una piel hermosa con poco dinero. Porque de eso se trata mi canal, de llevar belleza al mundo entero. Para que toda la mujer tenga el mismo derecho de embellecerse cada día sin preocuparse que no tenga para comprar para sus productos de belleza. Porque siempre les voy a dar opciones y recetas muy fáciles, económicas y que les trabajen mil por ciento. Espero que les haya gustado esta mascarilla, que la hagan y siempre ya ustedes saben, aquí la EGGI dejándoles siempre lo mejor, porque lo mejor es lo que tú te mereces. Y hablando de merecer, recuerden lo que les voy a decir. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos esto, por qué nos falta lo otro, por qué soy feliz, por qué soy feliz. Recuerda que simplemente la vida siempre nos va a dar lo que nosotros nos merecemos. Y siempre les quiero recordar que nunca pierdan la sonrisa. Cuando te caigan piedras en tu camino, que muchas veces no caen y bastante, lo más importante es saber fabricar una inmensa mansión con esas piedras. Porque al final de la vida nos vamos a dar cuenta que esas piedras que un día aparecieron en nuestro camino, simplemente fueron las que nos llevaron al éxito. Porque de cada piedra vamos a sacar un diamante. Esos diamantes que poco a poco nos van a llevar a edificar un diamante enorme, siempre tomados de las manos de Dios. Les mando muchos besitos. Gracias a todas las suscriptoras nuevas que han entrado a mi canal en estos días. Gracias por unirte a mi familia. Muchas gracias por tantos comentarios lindos. Y muchas gracias porque cada vez que hago un video expresando diferentes cosas, ustedes entienden que simplemente somos una familia. Y lo que pasa en el canal es en nuestra casita de YouTube. Aquí me tienen ustedes también para cuando quieran contarme, preguntarme, porque simplemente somos una familia. Orando siempre por ustedes, por mi familia, por el mundo entero. Y estamos en espera del tiempo de Dios. No dudes, no temas. Dios está con nosotros. Y ustedes están bendecidos también. Muchos besitos. Las quiero, los quiero. Y ya saben, hasta el próximo video con tu YouTuber favorita, la Egi, la reina de YouTube. Esa reina que siempre te dice que te sientas y te comportes como una reina. Sonrían, sean felices y disfruten la vida. Besitos. Gracias. 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 Gracias.